Música Que a tus ojos míos no me dejan entrar Cada vez que te miro te quiero más y más Por esos ojos míos no sé qué voy a hacer Música Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Música Que yo tengo la culpa de mi grande ilusión A ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Llorar, llorar de pena me voy a condenar Y por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos porque serán así Música Una noche serena y oscura Música Cuando en silencio juramos los dos Música Cuando en silencio me diste tu mano Música Las estrellas, el sol y la luna Música Música Fueron testigos que fuiste mi amada Música Música Oye bueno y te encuentro casada Música Ay que suerte infeliz me tocó Música Estás casada, amarte no puedo Música Porque así lo dispuso la ley Música Quiero hacerle constancia a tu esposo Música Pero en silencio por ti lloraré Música 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 Cuando estés en los brazos de otro hombre Música 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 Y te creo la más consentida Música 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 Gracias por ver el video.